No puedes negar, no, no Que te hace falta alguien Que se viste de designer, no Y que brille como diamond Dale pa' la calle, que no se haga tarde, no Quiero bailar, no voy a esperar Apúrate, venándole, si quiere una noche Con una mamacita que se vea así Con este cuerpecito que te mueve todo pa' ti Una mamacita que se vea así Una mamacita like me Una mamacita 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 like me Like you, yeah Una mamacita, una que ni las mujeres niegan que está rica Desmedida en lo de dura, debilita hasta el maduro Te aseguro que no has visto un cuerpo así en otra rubita Bebé, tú estás muy linda Mami pide que Miguel te lo brinda Tú sé que yo de la calle presinda ¿Dónde fue que nació la princesa Belinda? Muevelo, no le bajes Tengo ganas de quebrar cintura Muevelo, no le bajes Como una mamacita chula Con una mamacita que se ve así Con este corpecito que te he puesto pa' ti Una mamacita que se ve así Una mamacita like me Una mamacita Una mamacita like me Una mamacita Una mamacita like me Una mamacita Una mamacita like me ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video